Heredamos muchos problemas, hemos trabajado muy duro y gracias a ti estamos progresando. Por el bien de todos, el programa de educación para la salud familiar da orientación en más de 700 mil hogares ayudándoles a vivir mejor. Por la seguridad de todos, destituimos 850 policías, reemplazándolos con elementos profesionalmente capacitados. Tenemos un reporte especial para que conozcas los hechos. Ha sido difícil, pero sé que trabajando juntos construiremos un futuro mejor para todos.